El 2 de marzo Aparece en la camioneta el manzanillo Inmediatamente le hablo al policía investigador Le digo, pasa esto y esto otro Me dicen que esté en el mezquite Ah, pues vaya señora, vaya, inserciórese Nosotros no podemos hacer eso porque ya es otro estado Yo muy molesta, pues le cuelgo Y sí, en efecto, me voy a Colima Que sería Tonila, Tecomán Y yo me voy a buscar a todos esos pueblos A mi hijo Vivo o muerto Hasta los basureros y voy a buscar ¡Suscríbete al canal! Y uno ya no vive igual Mi nueva, los niños Y yo que tenía una vida tan diferente La verdad Nosotros, yo pienso, todas las mamás Tenemos la esperanza y la fe De que queremos verlos vivos Pero también nos asalta la La incertidumbre cuando vemos que Que cuerpos acá, cuerpos allá Y te pones ahí a temblar Por dentro ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros, yo creo que Que caiga, 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 caiga o caiga, 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 caiga No, 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 no. No, no, no. No, no, no.